El Torque Tiene agencia de camiones, gallo de abuela muy fina Cuando baja la gallera, anda bien la subestima Eso me lo dijo Orlando, dame mi mano, dame a Pancho Cuando va mi policía, siempre yo sale ganando Si va la gallera, mueva una fiesta Si va la gallera, mueva una fiesta Carga los botrillos, que no es papeleta Carga los botrillos, que no es papeleta Y yo le encontró, hombre mucho gusto Y yo le encontró, hombre mucho gusto Le gusta el trabajo, y el disfrute junto Le gusta el trabajo, y el disfrute junto Pero que sabor ¡Bazucar! 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 Lleva de la mano a todos sus hijos Lleva de la mano a todos sus hijos Un hombre querido, hay por sus amigos Un hombre querido, hay por sus amigos Este es el nombre, es tuya Traigla Hayan los gallos Hayan los gallos